Una monedita ¿Eso te pasa por meterte en mi camino? ¿Pero qué le pasa si yo solo quería una monedita? ¡Te lo mereces! Se muere el 911 Esa mujer es tan per... Si no, solo te lo he hecho dar Señorita, usted fue la que solicitó el 7-14 ¿Qué pasa? Ni siquiera sé qué es eso Mire, es que esa parejita que está allá Yo creo que esa muchacha la tienen en control Ay, no puede ser No, pero tenemos que hacer algo Usted me va a ayudar, ¿cierto? Sí, sí, claro Entonces usted va, les pide una moneda Y yo voy y lo detengo ¿Listo? Listo Vale, pues Una moneda, una moneda Esa no es la loca del parque O sea, ¿qué está haciendo aquí, va? Para adentro, para adentro Rápido, rápido, rápido Es tan fácil como quitarle un dulce a un niño Muy bien, excelente Mira, aquí te entrego las llaves Tiene que quedar perfecta, ¿ok? Sí, claro que sí ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me están haciendo esto a mí? Ahora, por favor Por favor, ayúdenme Ayúdenme, porque me hacen esto Ay, mi cabeza ¿Pero qué es esto? ¿Pero dónde estoy? Oiga, usted no es el policía A ver, a ver, a ver Calladita, calladita Lo único que quiero es que se siente No, pero ¿cómo que...? ¡Que se siente! No, pero ¿esto qué le pasa? ¡Ya! Entonces ¿Qué está haciendo? Lo único que quiero es que mire la cámara Calladita No, pero ¿para qué? Calladita ¿Coverando, pues? Le dije que se siente ¿Te tengo que repetir o qué? Calladita y tranquilita Hermosa cooperando, ¿ok? ¡Mire la cámara! ¡Que mides la cámara! Necesito que esas fotos me queden espectaculares ¿Entendiste? Tiene que salir todo perfecto ¡Mire la cámara! Bueno, mi señora Esto llegó para usted A la comisaría ¿Y qué es eso? No sé Averigüelo usted mismo ¡Ay no, mi hija! ¿Qué es esto, señor? Señor, ¿qué es esto? Le está sonando el celular, señor ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es usted, señor? Tengo a Alejandra conmigo, ¿entendió? Sí, ¿qué quiere? Dígame, ¿qué quiere? Un millón de dólares ¿Y qué me garantiza a mí Que usted me va a entregar a mi hija Cuando yo le dé el dinero, señor? Confía en el policía Que tiene al lado Es el que se encarga de todo eso ¿Entendió? Adiós Sí, sí, yo voy al banco Y yo retiro el dinero Y se lo doy al policía ¿Entonces? Sí Yo lo hago Mi señora ¿Se encuentra bien? Ay, no, hija Yo te dije que no salieras a la calle Yo te lo dije Mira, Alejandra ¿A dónde piensas que te vas a ir ya? A esta hora Mamá, mamá ¿Qué te importa de dónde voy? Sin duda va a salir ya Sí me importa, no, no Sí me importa, Alejandra Toda la vida te he complacido En lo que has querido Nunca te ha faltado nada Siempre he tratado De ser una mamá receptiva contigo Pero no No quiero que sigas andando Con esa muchacha Andrés, Alejandra ¿Ya terminaste? No, no, no he terminado No quiero que sigas andando con él Porque él solo está por tu dinero Piensa, piensa, piensa Piensa, piensa ¿No te das cuenta Que él solo está por tu dinero? Ay, mamá Ya, piensa tú Y deja de meterte en mi vida Porque es que si no te das cuenta Yo ya soy mayor de edad Así que por favor Déjame estar diciendo Que es lo que tengo que hacer Que yo sé muy bien Qué decisiones tomar Ya, cállate Alejandra, no Alejandra, ¿dónde vas? ¡Espera! ¡Alejandra! ¿Qué voy a hacer con esta muchacha? Dale, mi amor Mi amor, cuidado, cuidado Mi amor ¡Me he cuidado! ¡Ay! ¡Ay! Mi amor Mi amor, mi amor ¿Estás bien? Mi vida, despierta, despierta ¡Ay! Mi amor Mi amor, ¿estás bien? ¿Quién eres tú? ¿Cómo así, mi amor? Yo soy Esteban ¿Qué? Sí ¿Cuál es Esteban? Mi amor, yo soy tu novio ¿Cómo así? ¿No me reconoces? ¿Novio? Mi hija ¿Qué soy yo? ¿Qué hago acá? Dios Yo me tengo que ir de aquí Porque si me encuentran Me echan la culpa a mí Señor agente, mire Aquí está todo el dinero Está contado Muy bien, mi señora Sí, claro que sí Usted sí me va a ayudar, ¿cierto? Sí Yo creo que ya llegaron Gracias Gracias Porque si no hubiera sido por su ayuda Esto no hubiera podido ser posible Gracias porque usted me ayudó No se preocupe, no se preocupe, mi señora Para eso estamos Yo voy a ir, ¿listo? Voy a entregarles el maletín Y apenas nos entreguen a Alejandra Usted la esconde de inmediato ¿Listo? Sí, gracias Vamos a hacer eso Sí Aquí está todo el dinero completo Quietos todos Que nadie se mueva ¿Qué creyeron? Que no me iba a dar cuenta De su jueguito Y que nunca iba a recuperar la memoria ¿O qué? ¿De qué está hablando? No entiendo Miren, ¿saben qué? Yo hice absolutamente todo esto Pues para comprobar Lo que mi madre me dijo Que tú solamente estabas conmigo Por el dinero ¿Sabes qué? Lo que sí no puedo creer Es cómo es posible Que ese día me hayas dejado Allá sola Y que solo hayas pensado en ti En tu seguridad Y en mí no Amiga, amiga Perdóname, ¿sí? Perdóname, mira Es que todo fue culpa de Andrés Todo fue culpa de él Él fue el que me metió a mí en esto Eso es mentira Porque todo el plan Se lo inventó ella Ya, ya, cállense Cállense Que no los quiero volver a ver en mi vida ¿Sabe qué? Lléveselos Bueno, yo me voy A ver, a ver, a ver ¿Para dónde va? Venga No se haga perseguir De este haber Queda detenido Otra audiencia No, no, pero ¿por qué? No, yo Te vas con nosotros Claro que sí Yo, Javi Javi, ya pues Ay, mamá Perdóname Perdóname por haber hecho todo eso Pero Pero era la única La única forma De desenmascararlos Pero estás bien, mi princesa Sí, mamá Te extrañé Gracias Gracias